Wow, check, 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 check En 3, 2, 1 Así que todo vibre, vibra Los pibes vas a ver, venimos con la verdadera vibra positiva Esta es una anida que suena muy adictiva Tu cabeza, qué sé yo, es lo que vos me miras Sentí que argumenta lo que me identifica Te revienta, me explica Ustedes son grandes perdedores Nosotros grandes contratos Leciendo hasta la letra chica Si, si, no se concentran, se va Yo un chacal en tierra chica, te va Si, si, vos haces todo lo que te identifica Y yo, adquirir estatus y poder Y dinero a base de la mercadica Y yo, lo mío no es mercadotec Mian, esa mierda es verdadera esencia Esencial como comida en la mesa Como comida en la mesa Pero yo soy superior y eso te flutra un montón Que te trae como un snitch Como la prostituta del fuck Así está, suena la batuta de fotos Yo te doy la clase con la bata Hermano, ¿qué te pasa? Te atragantas con la papa Este salame es un mamerto Vos das la clase guacho Y acá yo soy el maestro Así que hijo de puta Quedate con perdedor Sos un alumno, estás retado Andá, libre al pizarrón Vos das la clase que te está pegando Que te metiste en el pato y no se ve pa' Te juego como David Kepp De camp La yo sabés que no yo soy su proxioneta No sufro en el tramo No te venda No es un show de trap Yeah, I feel the sound Hermano, no falso el funk Pero maltrata la puta de menor rango Mientras bailo Yo soy James Brown Hermano, vas a entenderlo Esto no se trata de death row Hermano, recibiste la bala del primer round Esto es como un derechazo Un derechazo de arte en misa Si estoy en el pizarrón Soy el títer, dame tiza Parisa, el fiscal Que eres fatal y títer O no tenés actividad Detal, yo tengo habilidad mental Se muestra Encima de manijas, soga No me importa lo que dicen Porque los giles acá sobran Venimos a rapear Vas a ver que los que se destaquen más Van a llegar, guacho Vos sos una zorra Yo sé que disfruta lo que respondo Con la batuta de fondo Yo como batisputa la rompo Vos como una puta en una ruta cobro Con el sueño de dobro Preguntá por honores Que viste de polo Y por si incomodó Un rival Con la espada Va toda la chimera Arranca la dicea Al ignorante no le va a importar el mundo Mientras viva cómodo en la caverna Pero hermano, primero digan lo que sea Está el comienzo de la pelea Voy a hacer que muera ¡Tiempo! Un aplauso hermano para los pies Ese aplauso de mierda, guacho Aplausos Claro Los pies están cambiados Un paso para atrás Jurado A la cuenta de 3 2 1 Pasa el equipo de Abel Y es el de R Y bueno, es una réplica entre ustedes dos Una réplica entre ustedes dos Al final me sobrestivo con cara Ahora Pasan los dos Pasa uno No, pasan los dos ahora Y es lo mismo alante Ah, listo No, hagan dos Hagan dos Hagan dos ¿Dos cada uno? O sea, cuatro Entra abajo Bueno, eso Vamos Eh, Nico Tírate el lío Primo, qué onda Un beat Un beat No me importa si estás en el asesinato, que te estira atado Esto es lo que te lleva al mundo, cinta No me importa lo que le diga al mundo, que estado mental si estado al culto Que yo aún no mixto, me ama esa ladrera seando taxpayers Que aparte del dictado que поселя es hectá Cuento acá que pierda qué vas hacer que no co case Toma las placas de histórica con su barra periódica Que te meten a la boca una forti fire Son dos aguas de complicados y de comar un Commun behaving No hablas por el mundo, pero hablas por el tiempo y algo no junta, acabo el calendario y ahorrando la libertad el tiempo pasa más rápido que nunca, y todos se van a encender de esa manera, y a mi nuca o estás diciendo eso, eso es el falso guiño, entonces vas a bailar el tiempo con tu odio, escucho mi porquería, como lo suelto, estás en mi manicomio, estoy muerto por texto, yo soy persona de la mente, es interesante, si pelamos, me quedan y si pagas falta el más grande sim de Lander. Un aplauso en mano, jurado, votan lo que quieran, a la cuenta de 3, 2, 1... Un aplauso en mano, jurado, votan lo que quieran, a la cuenta de 3, 2, 1... Un aplauso fuerte hermano para la batalla... ¡Pasta!